Un saludo para todos los padres y madres de familia del Colegio San José. A través de este video quiero dirigirme a ustedes para invitarlos a la entrega de los informes académicos y de normalización del año 2019-2020. Estos informes se llevarán a cabo el 23 de noviembre. Para recibir estos informes ustedes deberán estar a paz y salvo con las pensiones al mes de octubre. Este día estarán disponibles las ventanillas de tesorería para aquellos padres que quieran estar al día con sus compromisos financieros. Para este sábado tenemos unos horarios específicos para cada uno de los ciclos. El ciclo 1 debe estar aquí disponible de 8 de la mañana a 12 del día. Los padres que vengan a recibir los informes de este ciclo 1. Para el ciclo 2 vamos a estar disponibles de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Para el ciclo 3 vamos a estar disponibles desde las 8 y 45 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Y en el ciclo 4 y décimo grado de 7 y 15 a 8 y 45. Para recibir los informes académicos y de normalización todos los padres y madres de familia deberán dirigirse al salón base de su hijo. Allí van a encontrar al acompañante de su hijo pero también van a encontrar profesores que les van a ayudar a la actualización de sus datos. Esta actualización de datos se puede hacer en el salón o también lo puede hacer desde su casa a través de la página web con el usuario de SAP. Para los estudiantes, las familias del grado undécimo vamos a tener una particularidad. Para la entrega de estos informes lo vamos a hacer el día 25 de noviembre que es día lunes. Esta invitación separada la queremos hacer porque tenemos allí muchos temas que hablar respecto a este grado en temas de PrateFest, de resultados académicos y de todo el fin de año que corresponde para nuestros estudiantes de grado undécimo. Quiero recordarles que la invitación a este 23 de noviembre y 25 es de carácter obligatorio. Si alguno de ustedes tiene inconveniente de acudir a esta cita, por favor escribir un correo a la dirección de comunicaciones del colegio donde expresen las excusas por no asistir y reagendar el encuentro con el acompañante. Es importante, por favor, dejarnos conocer por qué no asiste el padre en estas fechas para evitar inconvenientes a futuro. Que tengan todos un feliz día y muchas bendiciones para nuestra familia en casa.